muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokemon blanco 2 bueno quería verificar que quería hacer una verificación y si no hay nada especial así que voy a subir y si hay un objeto por aquí voy a bajarme la bici para ir con cuidado de no a terminar atrás pasándome del objeto y bueno es que me salte algún pokemon salvaje pero ok en el anterior capítulo he capturado a nadie más y nadie menos que a cobalion el pokemon legendario de tipo de el pokemon el espadachín legendario el líder de los tres mosqueteros ahí está un objeto para hacer fuerza y menos mal que subí y si en el anterior capítulo pasé por la playa y llegué a un a donde bueno pero en el que sube ahí cerca de en la parte de abajo de la playa poco porque si no me hubiera perdido de la parte roja y listo que ahora sí estamos donde nos quedamos bueno muy poco un poco por debajo de donde nos quedamos pero bueno primero voy a ir por abajo a enfrentarme a esa entrenadora guay y claro voy a ponerme repelentes porque pasó de enfrentarme cada dos cortes a los pokemon salvajes si bien la experiencia no quita el hecho de que puede ser un poco molesto a veces y si es el último repelente que me queda aunque debería haberme comprado más pero bueno no pasa nada vamos a enfrentar nuestra entrenadora guay y sale para pintura un encuentro en lo alto como corresponde a una entrenadora como yo si está grabando estaba verificando es que estuviera grabando porque por tanto se me había olvidado que estaba grabando y saca a luponi bueno ganó vamos a ver si bueno aunque con esa machada es imposible que aguante el golpe aunque el golpe de calor ya ni hablemos bueno que no confundió a ganó y con ello derrotamos a lo puni y si pueden poder en el grano con la machada y ahí viene el ámbito y si por supuesto que voy a cambiar a ganó porque no tiene nada que hacer contra el ámbito en el peor de los casos podría tener como habilidad y absorbe fuego aunque sinceramente no sé por cuál sacar porque bueno voy a colocar a poder saber si espero no equivocarme vamos a ver si por eso es más rápido que el ámbito me hizo la predica me ha hecho la predica o y será como que me hizo la predica bueno pinky hora de vengarlo estaba entre pinky o pues si estaba en nada estaba estaba difícil la decisión y bueno pinky lo terminó vengando y le ganamos a la ya vale lo admito tengo vértigo ok bueno sin comentarios ahora voy a conseguir el objeto que es el trozo estrella no es mucho pero por lo menos no es mucho por lo menos podemos sacar un buen dineral y vamos a enfrentarnos a ese entrenador que está por aquí a ser porque ranger si quieres echar un combate rotatorio necesitas tener al menos tres porque hemos de en plena forma y nos enfrentamos al porque ranger chilean me imagino que la porque ranger debe tener debe ser de combates triples de combates triples y bueno no que mal que que por él ya haya caído bueno vamos a tirar el golpe calor y sale para pintura por lo menos no le rompemos la robustez oye luz menos que no coloque a guerrero sino bueno a guerrero igual le estaría en desventaja aunque aunque esté frente a un nos pasa o vaya aprendí vaya sí sí que me está haciendo la predict hay venezol y para casita bueno no no lo cargo pero voy a colocar a ganón y que utilice machada o golpe calor y por sí las moscas aunque no fue muy sabio en mi parte y con ello cayó cano bueno electra no no voy a colocar electra y que utilice gol puño hielo porque lilly podría estar en desventaja frente al caldo a galvántula y lástima que no tenga como habilidad para rayos pero eso no me tiene y yo el tío cayó en batalla y ahí viene galvántula nerviosismo me da le da igual un hielo a ver y lo congela una pena que no tenga voy a tirar otro puño hielo y a ver aunque debería tirar como cambia voltaje para por seguridad y vamos a ver si se escondiera congelado perfecto y ahora el puño hielo y para casita y galvántula cayó pinky aumenta de nivel y ahí viene no uspas y claro voy a darle los honores a pinky para terminar el combate vaya predí que me dice la entrenadora guay y bueno también ese entrenador y le ganamos a killiam los mejores pokemon deben ocultar las mejores posiciones le voy a dar esta valla en muestra de respeto por vuestro trabajo en equipo una valla sidra en combate rotatorio si es vital anticiparse al oponente así se pone a prueba la verdadera capacidad de un entrenador sabio consejo y bueno vamos a la casa de la playa que está muy al fondo muy estaba muy oculta a simple vista y claro me voy a bajar de la bici porque si no pero el control te hace mover más rápido y todo eso pero se pierde el control interesante ya ya veo está hablando de porque wood y del pokemon world tournament una banda recia y bueno pues si la banda recia si mal no recuerdo voy a mirar en el apartado objetos la banda recia te aumenta los pbs de defensa especial a cambio de la velocidad bajando de la velocidad al oponente mientras lo lleva encima y bueno voy a ir a recuperar a curar a mis pokemon así que ahorita vuelvo y listo ya me recupere ya volvemos al 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 donde es al punto donde nos enfrentamos a cobalion en donde se dividió para ir por un ya sea por un objeto o a una casa es que está escondida así que voy a ir a donde estás en esa bueno vamos a ir vamos a usar voy a usar repelentes para así conseguir objetos la parte azul y enfrentarme a esa o que ranger juntemos la fuerza de tres pokemon en un combate triple ya lo sabía yo tiene si el porque ranger de la parte del oeste en de camino hacia la casa hasta hacia una casa y había combates triples ese en cambio es combate múltiple y claro voy a cambiar a ganón ya que no me apetece que coma no sé si colocar a lilly voy a colocar a lilly por el sol que va a ser pinky y aguirreo que utilice vuelo en la pista y si voy a cambiar a ganón para que no se coma el sol de pinky aunque posiblemente vaya a que vaya a dar un ataque tipo fuego a lilly es un es arriesgado y si aguirreo menos mal que utilice vuelo y bueno ahí le va no es muy eficaz contra lilly y derrotamos y con eso acabamos con una arvesta y si dejamos en rojo a vibraba y a plerion lo dejamos en amarillo en al agracado más bien y brava usó tierra viva y si menos mal si hubiera colocado a bordes o a electra se hubiera comido la tierra viva y bueno bajo el ataque la velocidad a lilly y bueno porque no voy a tirar gigatrenado aunque de todas maneras pinky se lo carga y hay bueno aguirreo también olvidé que aguirreo estaba aquí se me había olvidado aunque debería haber un tirado por la sombra más bien para no hacerle tanto daño a a guirreo con el source pero bueno por lo menos me fue mejor que en el combate triple y en el combate contra la entrenadora white claudia y le ganamos a maika todos para uno y uno para todos ha sido un verdadero trabajo en equipo la frase de los mosqueteros de la casualidad que capture uno vuestro trabajo en equipo me ha dado me ha llegado al alma toma se lo han ganado y tenemos la valla sidra y si en ese camino podría enfrentar un pokemon salvajes ahí tenemos un etern máximo aunque con el repelente no es posible y bueno aquí también podría darme la vuelta para enfrentarme a a cobalion y si parece que por aquí no puedo pasar así que nada ruta 13 y si llegamos a pueblo ladrillo pueblo ladrillo el muro que protege contra el peligro exterior está hecho a ladrillos de ahí el nombre valga la redundancia hola jonathan jejeje he usado el movimiento vuelo así que me he plantado aquí antes que tú ah y gracias por ayudarme con mis investigaciones en la montaña reversia siguiendo todo recto por aquí después del pueblo ladrillo se llega hasta ciudad caolín de todas formas quiero que escuches algo antes de que se vayan y de que se trata dentro de lo de poco lo sabrás venga vámonos supongo que son ustedes quienes quieren escuchar la antigua leyenda del pueblo ladrillo no es así si así es te lo agradeceríamos mucho vaya entren entonces a mi humilde morada en la parte trasera del pueblo se puede ver un cráter enorme conocido como el bosque gigante hace no mucho tiempo se alcanzó una temperatura de 50 grados bajo cero en las inmediaciones del bosque gigante aunque fueron tan solo unos instantes al menos eso me dijo Teren el camino está bloqueado así que me temo que no podremos avanzar esta es una leyenda de antaño el bosque el bosquete gigante es un cráter gigante que se formó según dicen por el impacto de un gran meteorito hace mucho tiempo además se cuenta que en su interior se escondía un terrible monstruo el meteorito se cuenta que en las noches de aire frío el Pokémon aparecía en los alrededores del pueblo para devorar a la gente y a sus Pokémon el Pokémon se comía a la gente por eso por eso por lo que el pueblo fue rodeado por una muralla para que el monstruo no pudiese pasar además al caer el sol está prohibido salir y la gente se encerraba en sus casas siempre obedeciendo las reglas del pueblo bueno ese es el fin de la leyenda muchas gracias por tan interesante historia me será de gran utilidad para las investigaciones que quiero llevar a cabo bueno va siendo hora de irse ok voy a seguir explorando el pueblo ladrillo y después dejo bueno dejo el capítulo la historia que ha contado me ha resultado muy interesante ese Pokémon que ha mencionado es desconocido pero la fuerza que parece poseer no conoce límites que me ha dicto el poder de congelar todo lo que se encuentra a su alrededor podría enfrentarme de igual a igual contra el Pokémon legendario dragón así es Bell me recuerda a lo que se dice sobre Ressirant el cual tiempo A incendió toda Tesselia con una violenta ráfaga de fuego infernal por cierto ¿ya no te recuerdas quién es Ressirant? por supuesto me alegro de que te acuerdes al fin y al cabo ya te conté algunos detalles cuando nos vimos en Pueblo Chamota Ressirant es el Pokémon legendario dragón que presta su gran poder a quien reconoce como héroe a aquella persona que lucha en pos de la verdad posee un cuerpo de color blanco y lanza terribles llamaradas profesora ¿cree que alguna existe alguna relación entre el Pokémon de esa antigua historia y el Pokémon legendario? el meteorito ¿cómo dice? parece ser que Ressirant surgió del orbe claro y en caso de ese meteorito del que se habla en las historias de antaño sea lo mismo que ese orbe además se han descubierto materiales de la misma época en las cercanías del bosquete gigante y de la torre Duodraco donde habitaba Ressirant no son pruebas como tal sino meros indicios pero me niego a pensar que se trata de una casualidad lo que no llego a comprender muy bien es porque un Pokémon tan fuerte tan solo puede aparecer de noche ¿acaso no puede soportar la luz del sol? quien sabe he de llevar a cabo más investigaciones para estar segura a todo esto se dice que el nombre de Polo Ladrillo proviene de los muros de ladrillos creados antaño para defender a la población de los ataques de aquel Pokémon hemos hablado largo y tendido jejeje ese tema me interesa tanto como a Lidio Jonathan ahora tengo que ponerme manos a la obra con la investigación ¿te ayudas, Bill? por supuesto Lidio decida Caulín combate contra sus Pokémon para que estos se hagan más fuertes profesor Encina espere bueno a seguir a seguir explorando y si ya que estamos ¿por qué no vamos a entrar casa por casa? si no sales en la calle ni de noche ni de día ni nunca no te pasará nada malo ni bueno ni nada eso 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 es y bueno ya que estamos vamos a dejar el capítulo por ahí y el otro día vamos a explorar el pueblo ladrillo así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau chau chau